Ahora sí lo presentamos, estoy muy contenta de poder hablar con él. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo. Es periodista, es locutor, es abogado, es una de las figuras más conocidas de América. Vos lo conocés hace un montón, lo venís viendo. Es tipo, ¿viste? Cuando habla lo que sea que hable... Le crees. Le crees, le crees, el señor. Y le damos la bienvenida. Mariano Yese. Bienvenido, Mariano. Qué bonita presentación, muy impresionante. Te agarramos trabajando, Mariano, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Todo bien, ahí estoy en el guay, pero ahí estoy bien. Ay, mira cómo sale. ¿Qué tal? Bien, primero agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás previo a salir al noticiero de los ocho mil. ¿Qué haces? Dios mío, estás todo el día laburando en el canal. No, no tanto, no tanto, no tanto. Estoy en América Noticias ya hace muchos años. América Noticias es como mi familia. Y después estoy en A24 a la noche con Babi. Este año, ¿no? Y después, bueno, tengo el programa el domingo. Sí. Estamos a tiempo en la tarde del domingo. Pero la verdad que ha habido momentos de mi carrera en América que he estado más horas en el canal. Ay, Dios mío. Más horas. Recuerdo década del 90, 16 horas. Oh, la carpita. Ay, Dios. Época fuerte. ¿Y cuándo dormís o cuándo dormías? No, no. Y bueno, en ese momento, imagínate, en la década del 90 tenía veintitantos años. Ahora, bueno, ya soy un veterano de 50. Seguías después del after, todo. Después de boliche, vos seguías con la noticia. Claro, yo seguía. Y me venía viajando del pueblo mío. Venía y pasaba directamente a trabajar acá. Es decir, era otro cuerpo, otra vida. Ahora, bueno, sí, descanso. Trato de descansar. Trato de descansar un poco más. Realmente llevas toda una vida ahí en América. Como decíamos, todo lo que vos decís, sos un hombre súper creíble. Obviamente tenés una carrera exitosísima detrás. ¿Siempre supiste lo que querías hacer? Vos sabés que sí. Yo me crié en un pueblo muy chico que se llama Arias, en el sur de Córdoba. Y cuando era chico iba con mi papá a su escritorio. Mi papá trabajaba en una consignataria de haciendas en ese momento. Y yo redactaba noticias en una máquina de escribir eléctrica que había, que era muy novedosa para la época. Y bueno, después hacía las locuciones típicas en el colegio. Y a los 12 años ya pude incorporarme a la radio local, que era una radio de circuito cerrado, de cable. ¡Guau, qué chiquita! ¡Qué chiquita! Y 12 años ya, inclusive hay grabaciones mías con voz de nene. Es decir, ya lo tenía muy claro. Y cuando me iba de vacaciones en el verano con mis viejos a Mar del Plata, mi papá nos llevaba un mes a Mar del Plata en febrero, yo me acreditaba en la oficina de prensa y cubría la temporada. De hecho, a ver, tenía 14 años y me cae el asesinato de Alicia Muñiz. ¡Guau! Entonces, la mujer de Carlos Monzón, el femicidio. Y yo lo cubrí. Cubrí el femicidio, tenía 14 años. ¡14 años! ¡Dios mío! Así que siempre tuve pasión por los medios. Y por eso, bueno, eso me trajo a Buenos Aires. A los 17 años ya caminaba solo por Buenos Aires. Era un nene. De solo mirar a mis hijos que tienen la edad que yo tenía cuando me vine, me da escalofrío pensar que... Muy chiquito, en la Gran Ciudad. Caminaba solo. Tal cual. Y bueno, América es mi casa. Es decir, en agosto, entre agosto y octubre, se cumplen 30 años de estar acá y es mi casa. Tremendo. No soy yo sin América. Y es verdad, porque uno piensa en América y vos sos una de las caras que, no sé, prácticamente... Mirá, más chiquito... No, no había nacido cuando vos sabías... ¿Cómo? Va, va, va. Empezás. Tal cual. No, Mariano, te estoy sintiendo, por favor, te lo pido. Está perfecto, está perfecto. Mariano entró, ¿eh? Te creyó. En 30 años, a ver, pasan muchas cosas. Entre ellas cambian las generaciones. Yo entré en América a los 21 años. 20 años. No había cumplido... Sí, 21 años se había cumplido. Y bueno, se cumplen 30 años. Imaginate que entré de cronista nocturno. Es decir, entré a la madrugada. Era el que hacía los policiales y el espectáculo a la noche. No te puedo creer. Y eso me llevó a tener una amplia visión de la historia. Porque al año siguiente, me acuerdo del año 94, alguien vio condiciones para el espectáculo y me llevan al periscopio. Entonces hice un año de periódico de espectáculo tipo intruso. Claro, sí. El periscopio era el intruso del momento. Tal cual, sí. Y bueno, después de un año de experiencia en espectáculo, volví a noticias. Y bueno, en medio de una cobertura en un verano, me cae el caso Cabezas. Cabezas, el asesinato de José Luis Cabezas, año 97, 96, 97. Y de ahí no paré más. Hice esa cobertura periodística y ahí no paré más. Tremendo, tremendo. Y hablar, mi ingreso en los programas de Mauro Viale, que también fueron una plataforma impresionante para mi carrera. Además, siempre fueron súper vistos los programas de Mauro. Vamos a compartir con vos, si te parece, Mariano, mensajitos de la gente. Primero los que le llegaron a nuestro locutor y después los que pusimos en nuestro Instagram. ¿Cómo te llevas con las redes? Bien con el Instagram. En Twitter me cuesta, me cuesta Twitter, este público, pero no hay una relación entre los me gustas y los retuiteos con respecto a la cantidad de, no sé por qué, si Twitter pasó de moda. Es decir, sí tengo muy buen rebote en Instagram. Claro, en Instagram hay más. Sí, sí, hay más llegada. A ver, Locu, dale. Sí, acá tenemos. Antonio dice, buenas tardes para todos. Quiero preguntarle si nunca pensó en meterse en política y qué haría si fuera presidente. Y por otro lado, preguntan cuál es esa noticia que no se va a olvidar nunca en su vida. Muy buena pregunta. Me gusta la política. Me gusta la política desde la gestión. Me encantaría ingresar en política. La verdad que me parece que podemos ayudar a la gente de otro plano. ¿Qué haría si yo fuera presidente? Bueno, es una pregunta en estos tiempos un tanto compleja y que podría quizás revelar tu ideología. Y la verdad que siempre me permito no revelar cómo pienso ideológicamente. Es decir, sí, no creo en un país para pocos. Yo no creo en un país para pocos. Es decir, yo creo que cuanto más gente hay dentro del sistema, mejor para todos. Yo entiendo que las medidas que hay que tomar tienen que ser en beneficio de la gente. No pueden ser medidas en contra de la gente. Y después hacer las correcciones que correspondan, sentarse a una mesa de acuerdos. Tenemos un país con una profunda historia sindical. Pero también tenemos sindicalistas que están perpetuados en el poder. Sí, eternos. No está mal tener sindicatos. No está mal que haya protección de derechos de los trabajadores. Pero sí hay que sentarse a una mesa y negociar. Porque el empresario es el que te da el trabajo. Digo, el empresario tiene que tener las condiciones impositivas para poder desempeñar su actividad. Y de esa manera, digo, generar más empleo, ¿no? Genuino. Lo que en definitiva te permite a nuestro sistema. Tal cual, tal cual. Mariano, vamos a ir directamente a nuestro Instagram, arroba para todo TV. Sí. Intentamos etiquetar y no nos los permitió. No lo sé por qué. Ahí chequea por ahí el... Mariano Yesi oficial. Sí, lo tenía, pero no nos permitió etiquetarte. No sé por qué. Vamos a repasar una de las preguntitas que tenemos. F5, dale F5. Y vamos pasando las preguntas de mucha gente. Si no lo tenés por ahí, lo busco yo, no hay problema. Las compartimos. Sí, sí, sí. Ahí se está actualizando. Arriba, apretamos ahí la historia y tenemos. ¿Listo? Comida favorita. ¿Comida favorita? Sí. La milanesa con papas fritas. Aguáete, la milanesa con papas. Vamos a la siguiente. ¿Son casado? ¿Cómo? Sí, casado y con tres hijos. Casado y con tres hijos. Sí, casado con Andrea. Andrea Rubiolo. Andrea es de Santa Fecina. Nos conocimos allá en Los Pagos. Y tenemos tres hijos. Santiago de 18, Eugenia de 15 y Facundo de 12. Ay. De 13. Bonito. ¿Y por qué me gustan las milanesas? Porque mi abuela tenía una receta fantástica para las milanesas. Ay, pues a la receta compartida. Y era la receta de la nona, que se fue hace algunos años ya, a los noventa y pico de años. Era macerar la carne con pimienta en grano blanca. Antes del huevo. Pero qué gourmet. Qué rico. Antes del huevo le hacía un colchoncito de pimienta blanca y después la pasaba por el huevo y por el pan rallado y el gusto que adquiría la carne era único. Y frita, ¿no? Lo voy a probar. Hoy mismo. Hoy. Frita, hoy. La mina son fritas. Vamos con la siguiente pregunta, dale. A ver. Lo ponemos en pantalla. ¿Te gustaría hacer un programa en particular? ¿Cuál? A mí me encanta el formato noticiero. Noticiero. Es decir, yo adoro el formato noticiero. Mañana a América se le ocurre abrir otra edición de noticias y me encantaría que cuenten conmigo. Claro. De hecho, en el año 2000... Perdón, perdón. En el año 2008 hice la medianoche. Hicimos la medianoche con Gisela Marciota. Era un formato medio estructurado en ese momento. No sé, pero digo, con todo lo aprendido en Estamos a Tiempo y esa soltura que hoy tengo, a lo mejor ganado con los años y con otros formatos, me encantaría conducir un noticiero. Qué lindo. Y además son más relajados los noticieros ahora. Me preparé toda la vida para eso. Claro. Toda la vida. Porque aparte, ¿cómo explicarte? Al noticiero hay que ponerle sensibilidad justa, el tono justo, variar el tono de las noticias, pero también hablar como habla la gente. Totalmente. Y sentir lo que siente la gente. ¿Me explico? Y yo soy una persona que camino a la calle, que me tomo un colectivo, que voy a un shopping. Yo ando por la calle, ¿me entendés? Y voy al supermercado y me enojo con algunos precios y compro los precios justos, ¿me entendés? Estoy entre la gente. Sí, sí. Que es lo que se necesita, ¿no? Que tenga realidad y sensibilidad, como bien decías. Vamos con un mensajito más de la gente y después vamos con el juego que tenemos. ¿Con quién te gustó trabajar? ¿Con quién me gustó trabajar? Bueno, me gustó muchísimo trabajar con todos los profesionales que he trabajado a lo largo de la historia. Lo disfruté en su momento. Con Mauro Vial aprendí muchísimo. Fue un gran productor, Mauro. Un hombre que nos dio a ver el sentido de la noticia, el sentido del título. Trabajé muchos años con Guillermo Andino. Me encantó. Súper generoso, hiper generoso. Con Néstor Ibarra, ni hablar. El recordado Néstor Ibarra. Con Mónica Gutiérrez. Hoy trabajo con Rolando Graña, con Sole Largui. Me llevo fantástico con ellos. La verdad que... Tenés buena onda. En esta carrera, te digo, en 30 años he ganado amigos. Qué lindo. Siempre he ganado amigos. Me encantó. Es decir, en cada lugar, cada dupla que integré, cada equipo que integré, siempre he ganado compañeros y amigos. Y además habla muy bien de vos. Te mandamos una mendocina por allá. Juli Navarro. No sé si la tenés, que ahora está con Pablo. Sí, Juli, divina. Y me ha hablado maravilla de vos. Claro, Juli Navarro, de primera, de primera línea. Sí, me ha hablado muy bien de vos. Súper compañera. Buena mina. Exactamente, muy buena chica. A ver, Caro Lozada también. Claro, claro. Guadalupe Gómez también. Guadalupe Gómez también. Ella estaba con un programa a la mañana. Hemos hecho noticiero también con ella. La verdad, toda gente de primera. Qué buena onda. Qué buena onda. Mariano, ¿te parece vamos a hacer un juego con Catita que te tiene preparado algo especial? Preparate para lo que se viene porque estamos 30 años en América, todo lo que quieras. Te van a destruir la carrera en un minuto. No, chica. Preparate. ¿Sabés qué? Pará, me olvidé de contestar cuál fue la mejor nota. Ah, cuál es la nota que más recuerdo. ¿Cuál? A ver, las coberturas que más recuerdo son la de Caso Cabeza, la de AMIA, pero también el viaje a China, que cuando regresé del viaje a China con el canal, pude entrevistar a Ingrid Betancourt, que a Ingrid Betancourt recién la habían liberado las FARC. Me acuerdo, sí. Había estado 7 u 8 años secuestrada y esa fue una nota icónica en mi carrera. Claro. La hice en París. Tremendo. Qué difícil esa nota también, ¿no? Bueno, Mariano, ¿tenemos un análisis? Sí. Decinos, perdón. A ver. Bueno, hicimos un análisis de tus redes sociales. Básicamente te toquemos un poquito en Instagram. Sí. Chusmeamos un poco todo lo que compartís porque les cuento que Mariano es bastante activo. Tiene también mucho canje. Es influencer. Oh. Es influencer. Sí. Es influencer. No nos vamos a pisar la sábana entre fans. No, chico, por favor. Acá yo hasta el cajota. Vamos a compartir el primer video que comparte justamente Mariano y que tiene que hacer. Tiene que ver con que es bastante legal. Ah, bueno. Mirá lo que es eso. Pará, monstruo. Es bastante pituco, mírenlo. Mirá, la peluquería de Don Mateo. Musiquita de fondo. Sí. Lo poco que queda, ¿no? Bueno. No. Me trato hace muchos años, pero lo poco que queda. Hay que mantenerlo bien, por supuesto. Pero además queremos preguntarte, en el marco de este videíto que vos mismo compartiste, te vamos a preguntar si acaso, si un corte de pelo fuera la vida, queremos preguntar cuál es tu estilo. Tu estilo es que todo el tiempo querés cambios de looks, es decir, querés un cambio todo el tiempo, te gusta reinventarte, redescubrirte, o sos más bien tradicional, siempre le pedís el mismo corte al peluquero, el clásico, y no te gustan tanto los cambios, o cada tanto te inspirás y pegás un volantazo. No, me gustan los cambios, lo que pasa es que tampoco te tienes que dar el cuero para los cambios, es decir, ya soy un cincuentón, es decir, hay cambios. A ver, ¿soy coqueto? Sí, soy coqueto. ¿Me gusta estar siempre con el cabello bien cortado? Sí, me gusta. ¿Me gusta ir hasta la cama solar un toque? Y sí, porque eso te hace obviar del maquillaje. Muy bien. ¿Me hago tratamiento capilar? Sí, me hago mesoterapia en el cabello. Pero bueno, es parte también de... Pero me estás dejando muchos títulos. Pero me lo estás levantando en diario uno en este momento. Sí, te estoy dejando muchos títulos. Me cuido las comidas, me cuido las comidas. Y si puede ser con canje mejor. Me gustaría hacer gimnasia, sí, no tengo tiempo, no tengo tiempo a hacer gimnasia. Me gustaría hacer un poco más de gimnasia. En el año 2021 retomé el gimnasio y me hizo muy bien. Pero ya ha pasado todo. Pero bueno, me cuido dentro de las medidas de la posibilidad. Claro, está bien, está bien. Vamos a ver. Ustedes se preguntarán si soy un metrosexual. No. Bueno, podría. No tiene nada de malo. Ya lo confirmamos con todo lo que dijiste. No hay duda sobre eso. Vamos a ver el próximo contenido que comparte Mariano en sus redes. Próximo contenido. A ver, a ver, a ver. Esta es la foto de su hijo Facu, que es el abanderado, el más chico, pero que además fue elegido mejor compañero, chicos. Sí. Es un bombón que es además un genio. Y queríamos preguntarle a Mariano, en el ámbito de su trabajo, cuando sos, Mariano, un buen compañero, ¿viste? Un compañero generoso. No sé, a lo mejor llevas facturas para todos, cada tanto te inspirás y llevas el mate. Cuando resuelvo los problemas entre compañeros y no los elevo. Ah, muy bien. Cuando muevas el diálogo. Cuando bajás ahí un poco la peli. En televisión siempre hay rispideces, ¿no? A ver, hay algo que aprendí con los años y es que uno tiene que venir a los trabajos a divertirse. No hacerse, a ver, mala sangre. Totalmente. La mala sangre está en otro lado, en otros problemas. Y trato de transmitir eso, trato de transmitir de que todo tiene solución. Todo tiene solución. Digo, y que si no entendemos que la televisión es una cadena donde cada uno de los eslabones tiene que estar perfectamente, es imposible sacar un producto al aire. Entonces, cuando tengo así algún tipo de diferencia, prefiero arreglarla con mi compañero. Porque ese compañero gana con eso. Totalmente. Gana. Tal cual. Hermoso. Y qué lindo que trabaja. Digo, si grito para arriba, gritas para abajo, me parece que esto va en sentido de lo que es el liderazgo horizontal. Es a donde tienen que apuntar las organizaciones, al liderazgo horizontal. Totalmente. A la conformación de los equipos. Ahí me siento, compañero. De traer factura, no, soy un poco agarrado. Ah, bien, perfecto. Soy agarrado, eso soy agarrado. Pero mientras haya buena onda, no importa. Sí, no, igual lo que dijo fue mucho más importante, ¿no? Y es clave. Y es clave, además. Y además se nota que Facu lo aprendió muy bien porque salió mejor compañero. Así que mejor ejemplo que ese no hay. Y vamos con la última, que tiene que ver con una foto muy linda que compartió también Mariano en sus redes sociales. Se nota que es fanático de su familia. Miren lo que es esa familia. Qué bonita familia. Con su mujer y sus tres chicos. Y en este caso queremos preguntarte también un poco, riéndonos y con humor, si acaso tu familia fuera una familia famosa. ¿Sería una familia del estilo, por ejemplo, de Los Increíbles, que cada uno tiene su habilidad y trabaja en el equipo? ¿O sería más como Los Simpsons, así con los problemas típicos que tienen las familias argentinas? ¿O sería como Los Adams, que está uno más loco que el otro? ¿Cuál elegirías? No, elegiría Los Increíbles, elegiría Los Increíbles. Sí. No sé si con un papá superpoderoso, porque no me considero superpoderoso. O mejor dicho, muchos te ven superpoderoso. Y el verdadero poder está en qué manera podemos utilizar nuestra profesión, nuestra chapa, nuestros años en pantalla, para que realmente la gente esté bien. ¿Cómo podemos ayudar? Y me viene a la mente que nuestras redes sociales, más allá de que nos podemos divertir y que podemos hacer canje y todo, lo importante que es cuando, por ejemplo, ponemos a alguien que necesita ayuda. ¿No? Y lo ponemos en la historia, lo ponemos en un reel o lo ponemos en el feed. Digo, ahí nos convertimos en superpoderosos, cuando podemos ayudar a alguien. Totalmente. Nuestra responsabilidad social es esa. Sí. Es esa. No dudo que serían Los Increíbles. Con Eugenia, que está en unos 15 años maravillosos. Con Santiago, que con 18 años ya encara su carrera de contador en la facultad. Con Andrea, que es una madraza, una madraza de primera línea que ha dejado prácticamente su vida laboral para crearlos y para suplir en las ausencias. Porque los periodistas estamos mucho ausentes de nuestra vida. Sí. Mariano, te juro que me dieron ganas de abrazarte. Hermoso lo que dijo. Es como que no sé si hacerte el juego porque te vamos a destruir la carrera. No, bueno. Y estas cosas tan lindas que me dieron ganas de abrazarte. No, no, destruíme tranquila la carrera. Destruíme tranquila la carrera y salimos adelante. Nos dio la mano. Ok. Entonces prepárate, Mariano, porque vos tendrás una gran carrera, pero a nosotros nos encanta jugar medio border. Sí. Así es que la idea igual es pasarla bien, obviamente, divertirnos de tu futuro profesional. Después de esto, bueno, que se ocupe otro, tiene él y después hablamos, después hablamos. Tienen que ser medio pimponeo, ¿ok? A ver. Vamos con varias preguntas, respuestas rapiditas. Número uno, surge la idea de hacer un nuevo noticiero. Y las posibles compañeras de escritorio son las periodistas Victoria Zipolitaki o la poeta Belén Francese. ¿A quién elegís o por qué? No, 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 no tengo problema en trabajar con nadie. Ok. Yo tengo, yo no tengo problema, sí, con las dos. Perfecto. Número problema. Pero Belén ahí te tira poemas así, ¿no? Rimitas. Te hace una noticia que rimas. No, no, pero las dos, ningún problema. Ok, número dos. Es momento de ponernos serios. Te toca dar de manera súper profesional y generando un clima de absoluto respeto. La noticia del siguiente titular. Mickey Mouse, en su peor momento se habría separado de Minnie y en discordia con su perro Pluto y su amigo del alma, el pato Donald. Oh. ¿Cómo lo harías? El queridísimo ratón Mickey acaba de firmar su divorcio exprés, por eso vino a la Argentina y radicó la denuncia, concretamente la demanda civil, en un tribunal de la capital federal. Minnie fue notificada a las 48 horas de que se presentó Mickey y le dijo, hola, Mickey, ¿tú sos Mickey Mouse? Hay que notificar a Duda. Y a Pluto, y a Pluto también. No, te hace todos los personajes. No, no te das cuenta. Che, me imagino a los compañeros ahí de redacción como dicen, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué hace el pato Donald? Me muero. Che, no está funcionando muy bien el número del noticiero de la pregunta anterior, por lo que vamos a cambiarte de programa. Mariano, ¿cómo te ves mejor? Ahora aprovechando que está Marce ahí, Marce querido. Bailando, cocinando, almorzando, chimentos o con una cámara 24-7 mostrando tu vida cotidiana. Oh. ¿Cómo me veo? Sí. En el cantando por un sueño. Ah, favor. Mariano, yo canté en cosquín con el coro del pueblo. Ah, no, no. A ver, pero no le quedan títulos. Pero, ¿qué cantás? ¿Qué música haces? ¿Cómo? ¿Qué música te gusta? Toda. Y tenés una canción. Por flores. Pero canto, yo no tengo problemas. Tengo que ir cantando por un sueño. Bailando, no. Hagamos casting en vivo. A ver. Casting en vivo, señoras y señores. Marce, para vos, a ver. Bailando, no. El bailando, no. No, no, no. Para el cantando, para el cantando. Cántate algo. No, no, si hay videos, hay videos míos cantando. En lo de Babi y todo. Bastante que nos hizo Miki. Pero digo, si me pedí. Pensás con Miki y disfruto un montón igual, ¿eh? Ahora sí, vamos a remontarlo. Me encanta también el formato magazine, ¿eh? El formato magazine, lo adoro. Yo trabajé en Vá por Vos con Guillermo. Hicimos un par de años con Guillermo en Vá por Vos. Laburé con Movete, con Georgina, con Carmen. Hicimos Movete en la década del 90. Ah, pero te has dado todo lo justo. Todo, veníte un día. Con Pamela tuve la oportunidad de retrasar a Novaresio cuando hacía desayuno en la primera edición. ¿Se acuerdan? Desayuno americano hace algunos años. Pero vos bailaste porque Novaresio no bailaba nunca. No, no le daba. Viste que Pamela trataba de ahí. No, no, no. Sí. Yo, a ver, como buen cordobés, los pasos parteteros. Vamos nomás, trae el perré que esto se pica. Ahora sí, para remontar lo bajo que viene este programa, necesitamos que des... Una noticia cualquiera, la que se te ocurra, pero usando palabras complicadas, rebuscadas, difíciles de entender. No importa si tiene sentido o no, pero suena bien y da a periodista de alto rango. A ver. Qué difícil, qué difícil, porque yo hablo fácil. No hablo tan difícil. Claro, tu estilo. Para que lo entendamos. Tengo que decir una noticia difícil. La que te inventes, cualquiera. Que no dirías. Sí, la que quieras. Oh, qué difícil. Esto fue la producción, que son malditos. Te íbamos a arruinar la carrera. Te lo avisamos. Claro, claro, qué difícil. No importa, la que viene se pone mejor. Escuchá. A ver. A ver. Para dejarte con algo de laburo, queremos postularte para el chico del clima. ¿Podrías decirnos...? ¿El chico de qué? Del clima. ¿De clima? Sí. Tipo Sol Pérez en los comienzos. ¿Podrías decirnos a cámara cómo vienen los días que queda para esta semana en materia de tiempo? Por favor, Mariano Yese. A ver. La temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados, la humedad de 80%, la presión en hectopascal es 1013.5, vientos del sector noroeste a 20 kilómetros por hora y la humedad del 90%. El rooeste extendido para los próximos días habla de una mínima de 10 grados y una máxima de 25 y para el día miércoles una mínima de 13 y una máxima de 24. Atención, porque hay humo en el ambiente, la visibilidad está reducida a 2 kilómetros por hora en virtud de los incendios forestales en Uruguay. Claro, no. Actualizado y todo. Yo me creo todo. Con la info actualizada y todo. Siento que lo tenía como escrito. Qué bien que lo hizo, Mariano. Te queremos agradecer por la buena onda. Sos lo más. Después de esta entrevista, te digo, cuando vayamos a Buenos Aires, vamos y te damos el abrazo que te debíamos. Excelente, excelente. Gracias por la buena onda. Chicos, un placer. Gracias por este momento que me hicieron pasar. Gracias por todos los elogios. La verdad que es un mimo al alma siempre. Lo mínimo. Felicitaciones por tu laburo y tu excelente trayectoria. Un beso enorme. Muchas gracias. Cariño a toda la gente de Canal 7. Somos familia. Tipo primo. Somos familia. Un gran abrazo. Chao, chao. Un gran abrazo. Muchas gracias. Ahí pasaba Mariano Ayesi, señoras y señores. Qué lindo dar más este lujo. Un amor. Poder conocer a periodistas que hemos visto durante toda la vida y que han hecho muchísimos formatos, muchísimos programas, muchísimos noticieros. Y lo sentimos. ¿Lo laburaron? Laburó con muchísimas figuras. Y lo sentimos muy cercanos además. Que sentimos que lo conocemos ya. ¿Viste? El tío Mariam. El tío Mariam. ¿Estás cansado de verlo? Me da en tu casa.